¿En algún momento tú has vivido o presenciado algún caso de racismo en España y podrías contarnos tu experiencia? Pero una vez salí con una persona europea y todo el rato que estuve con la persona me decía, tú eres de color marrón. El problema es que yo creo que se ha normalizado tanto que la gente lo interioriza y no se ha ni siquiera cuenta de ello, porque lo tienen dentro de su propio ser. Hoy estamos abordando un tema sensitivo, el racismo existe en España. Nos gustaría hablar sobre este tema de la manera más respetada y estamos aquí para escuchar diferentes opiniones y experiencias que la gente compartirá con nosotros en Madrid. Primero que nada, ¿nos podrías decir tu nombre y de dónde eres? Ana, nací aquí, pero mis padres son de Angola. Yo tengo 21 años, casi 22. Mis padres llevan desde jóvenes y ya tienen alrededor de 60 años. Me llamo Luis y soy de Venezuela. En España llegué en octubre, estoy reciente y estoy yendo en Valencia, aquí estoy de visita en Madrid. Yo me llamo Andrea, soy de Perú y llevo aquí desde muy pequeña. Bueno, yo soy Adrián y bueno, estoy de Castilla de Mancha, pero llevo aquí 3 años, 4 años. Mi nombre es Inaí y soy de Venezuela. Mi nombre es María y soy de Venezuela también. Yo voy a cumplir 7 meses. Yo 2 años. En algún momento de tus meses aquí en Valencia, ¿tú has vivido o presenciado algún caso de discriminación en España? ¿Y nos podrías contar tu experiencia? La verdad es que, no sé si por dicha o por desdicha, no los he visto. Yo diría que por dicha. Sé que pueden llegar a existir, pero lo que te digo, o sea, hablarte de mi experiencia, mi experiencia ha sido súper amena. Ha sido un país que me ha recibido con los brazos abiertos, me siento súper cómodo. He tenido la suerte de que ya conocí a gente acá, que también eso facilita mucho la integración y todo. Pero en mi caso ni los he vivido ni los he visto, en verdad. Yo qué sé, en el cole, quizás cuando eres muy pequeña, los niños quizás son un poco más crueles, pero luego tampoco... O en el instituto, ¿no? En el instituto es súper bien, la verdad. Luego ya creces y, bueno, a otras personas quizás sí. Con mi madre sí que he vivido algún caso cuando éramos más pequeñitas. Por ejemplo, caminando con mi madre y alguien por la calle insultándonos, diciéndonos que no nos merecíamos estar aquí en España, que España era de españoles, no de inmigrantes. A mí me resulta curioso que, claro, o sea, yo fui a cabo de aquí y, claro, contigo se coge mucha más confianza y siempre insultan algún que otro comentario y demás. Como que dan por el hecho que tú no vas a decir nada ni nada. Y, bueno, a mí me resulta gracioso, entre comillas, decir que, bueno, que es que mi chica es de Perú, porque es que como que la gente cortocicuita, ¿sabes? En plan, te dicen un comentario, luego dices tú que, oye, que mi pareja es extranjera y como que no saben qué hacer, no saben dónde meterse, no saben cómo salir de ese barullo. Y es por la confianza que se cogen de sobra, de decir, bueno, contigo puedo hacerlo, pero no. El típico no, pero bueno, hay excepciones. Claro, saben como no, sí, es que hay excepciones, tal, no sé qué, no. No sé si es como racismo, pero una vez salí con una persona europea y todo el rato que estuve con la persona me decía, tú eres de color marrón, y tú eres de color marrón. Y yo, sí, no sabía si era racismo, era que estaba muy encantado por mi personalidad y mi color. Pero así como racismo en carne viva de algún tipo de discriminación por el color, realmente he tenido la suerte de no tenerlo ahora. ¿Y cómo crees que es diferente el racismo aquí en España, en caso de que lo hayas escuchado en otro momento, a otros países? Lo que te digo, en Costa Rica, tengo siete años yendo a Costa Rica, tampoco he vivido esa parte del racismo. Yo creo que el racismo no es diferente en ningún lado, creo que siempre es lo mismo. A ver, ahorita tenemos el caso, que lo veo y me acuerdo, porque él es fan del Madrid, me recuerdo de Vinicius, por ejemplo, y de este caso. Pero el racismo se sufre igual en todos lados, en el sentido de que a la persona que es la víctima lo afecta. Algunos lo afectarán más o menos, algunos lo expondrán de una forma que otra. Pero no creo que hay diferencia en un país o en otro, yo creo que el racismo es y ya está. Aquí, o en Latinoamérica, o en cualquier parte, tú vas a sufrir racismo por como la gente te perciba. Creo que tiene mucho que ver con la crianza, pero como ella, no veo como una diferencia de que allá sea de una forma y aquí de otra. O sea, es simplemente eso, como te percibe la gente y que muchas veces te rechazan solo por el color de piel, por tu forma, por cómo hablas, por cómo te mueves. Solo por eso ya te rechazan, ni siquiera te dan una oportunidad. Sí, o sea, yo creo que no se llega a los extremos que hay en otros sitios, como por ejemplo Estados Unidos y demás, pero sí que hay en pequeñas dosis, pues eso, a lo mejor algún comentario, algún mote, en ese aspecto sí, sin duda alguna. El problema es que yo creo que se ha normalizado tanto que la gente lo interioriza y no se ha ni siquiera cuenta de ello, porque lo tienen dentro de su propio ser, ese pequeño comentario, pues porque todavía lo han dicho y es como eso que se comportan. El problema está en que se tienen que dar cuenta de que, oye, que no es así, que hay que cambiarlo. Personalmente pienso que en España está muy normalizado, o sea, como que no hay respeto. O sea, si eres racista, eres racista y no pasa nada, si haces comentarios, no pasa nada. Y en cambio pienso que en otros lugares, como por ejemplo en América o en otros sitios, ser racista sí que a lo mejor se castiga un poco más. Tiene una consecuencia. Exacto, y aquí no hay consecuencias para eso. O sea, cualquier político, cualquier persona puede decir cualquier cosa y no va a pasar nada. ¿Y qué pasos creen que se podrían tomar aquí en España para poder disminuir esa normalización que pueda haber en comentarios como me lo han dicho? Es que influye muchas cosas, yo creo. Tanto tu educación, como cultura, como tradición, como... si es que yo creo que influye todo. Lo que pasa es que eso es algo tan personal, tan de... Si yo quiero ser abierto y quiero compartir con alguien, pues me abro a todo y recibo todo y lo acepto. Quizás no estoy de acuerdo con ello, pero lo acepto y lidio con eso, pues ahí hay como más armonía. Pero si no, ¿cómo hago yo para una persona que a lo mejor no le guste a alguien? No le puedo hacer cambiar, ¿sabes? Tengo que respetar también que esa persona no acepta eso. A ver, racismo siempre va a haber, porque es un mal, un cáncer del ser humano. Y eso va a haber, hay mucho resentimiento y lo va a existir siempre. Educación, o sea, es la respuesta más cliché, pero es la que creo que en algún momento podrá llegar a servir. Yo creo que últimamente, o mejor dicho, últimamente no, pero sí el ser humano deja de ser empático. Entonces hay que reforzar esa empatía por el otro, o sea, tratar al final de eso, de ser bondadoso con los otros. Eso, hacerle entender a la gente que existen otras culturas y que porque una persona piensa diferente a ti, o sea diferente a ti, eso no quiere decir que la persona es mala, porque hay cosas de una cultura que quizás te parecen interesantes y puedes compartirlas, y viceversa. Hay cosas que quizás no, pero debes aprender también a respetarlas, pero eso es algo que si no te enseñan, pues no lo vas a saber. Pienso en el caso de Francia, por ejemplo, que sí está normalizado ver personas de color en, por ejemplo, no sé, puestos normales como profesores, enfermeros, incluso política, pienso que se debería permitir a las personas de otras etnias poder llegar a esos puestos con los estudios que ya tienen, porque por ejemplo hay muchas personas negras, marroquíes o lo que sea, que tienen la capacidad de postular para puestos así, y en España no hay posibilidad para esas personas. ¿Qué mensaje le podrían dar a personas de fuera que quieren visitar España y quizás tienen un poco de recelo de que se vayan a encontrar con algún comentario racista o que los discrimine? ¿Qué mensaje le podrían dar? Yo, el mensaje que le doy que, o sea, te vas a encontrar con gente racista, puede que en todos los lados, tristemente, pero España tiene gente, la mayoría de personas que yo me he encontrado, gracias a Dios, no son racistas, y gente buena, que va a haber de todo, gente mala, pero bueno, que ahí también tienes que imponerte tú como persona y hacer valer tus derechos, que, oye, soy persona, soy humana, soy como tú, si te guías por la raza, pues vete a la mierda. Es que depende mucho, o sea, si es para intentar salir de la situación en la que ellos están viviendo en sus países y demás, España es un lugar de oportunidades, lo que pasa es que no se le da oportunidades a todo el mundo. Lo que te digo, por experiencia propia, España es un país súper bonito, un país que te recibe con los brazos abiertos, es un país caluroso, que se animen a venir, realmente, al final siempre van a ver dos caras, la bonita y la mala, o la fea, depende también mucho del enfoque que le dé cada persona a las perspectivas, al final de cada experiencia se puede aprender, o sea, no digo que sufrir racismo sea bonito, por dicha nunca he tenido la hecha de eso, pero también puede haber un aprendizaje de eso, pero invitarlos a venir, en verdad, o sea, creo que eso no tiene por qué ser un impedimento, ni muchísimo menos. Bueno, eso y que, o sea, tampoco caigamos como en la hipocresía, o sea, si vas a ir a otro país, atrévete a probar su comida, atrévete a hacer sus culturas, atrévete a vivir sus experiencias, por ejemplo, aquí, que el flamenco, que la comida, todas esas cosas, yo ya las he vivido, he probado sus comidas, he visitado algunas de sus ciudades, o sea, inclusión. Si vas a venir a vivir, tienes que aprender que tienes que tú incluirte en la cultura de ese país, y tú puedes enseñar de tu cultura al país, pero tienes que aceptar también sus costumbres, eso es súper importante. Y si vas a venir de vacaciones, pues eso, que te atrevas a probar comida, que te atrevas a conversar con la gente, que no tengas miedo de ir a los lugares turísticos, porque esa es la magia de viajar.